Música ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? Vamos a ver Aquí vamos a ver Y a Nico de Tremendo Inkel Música Danila, ya estamos cerca Vamos Qué bien, Dani Venga, entra, que es ahí Dani, ya estamos aquí Ahora tenemos que buscar el libro, ¿vale? Todavía no han llegado, hemos llegado, genial Venga, vamos, a ver si lo encuentras Por ahí está, ¿tú crees el libro? Sí A ver, ¿sabes? Sí, porque aquí hay muchas niñas A ver dónde está el libro Aquí Pues venga, mira, ahí atrás Vamos a coger uno Venga, Dani, coge uno Ya lo tienes A verlo Qué guay Y mira, aquí es donde se van a sentar Lara, Nico, Violeta Y mira, tienen todo preparado Bueno, pues vamos a apagarlo Y ya hacemos la cola Que tenemos el número 3 Vas a entrar rapidísimo, ¿vale? Sí Sube a Daniela Cera, cariño ¿Cómo te llamas, Daniela? ¿Daniela? ¿Cómo es tu canal, cariño? Daniela Vecchio Ay, ya me lo sé yo Este ya me lo conozco yo, claro ¿Sí? Qué bien, sí Hola, chicos Sí, te seguimos, yo creo que sí Anda, que te siguen, Dani ¿Te gusta Tremendin? Bueno Sí Ay, qué cortada se queda No hemos dormido mucho hoy, ¿a que no? Bueno, ahora les vemos Que están esperando todos los Tremendin, chicos Hasta ahora Hasta luego Daniela Que te siguen y todo Vamos Ahí están, babies Mirad a los Tremendin ¿Eh? ¿Qué te parece, Daniela? Cuéntales algo a los babies ¿Qué te han dicho? Bien ¿Qué te ha dicho la mamá? ¿Qué te ha dicho Violeta? Que... Que... Que me siguen ¿Que te siguen? Claro ¿Son babies ellos también? Sí Mírala a todo el mundo ¡Wala! Dani, mira cuánta gente Dani ¡Hala! ¡Menuda cola! ¡Mira qué locura! ¡No! 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 12 segundos después Daniela, ya entramos Sí Bueno, ya les has visto Y ahora ya te van a firmar, ¿vale? Pero todavía me van a tener algo Vamos a esperar aquí, ¿vale? Sí Sí, sí Voy, pero es que no puedo con todo A ver Vamos a esperar aquí Y ya nos toca A ver el libro, cariño ¿Estás contenta? Sí Sí A ver Dani, ¿qué te toca? Hola Aquí estamos Hola chicos Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? Vaya anillo que tienes, eh Bueno Estás guapísima Mira, si vais iguales hoy Vais iguales, es verdad Ahora sacamos la foto ¿Qué tal, Dani? ¿Estás contenta? Sí Madre mía Muy contenta ¿Os podemos pedir un saludo para los babies? Por supuesto Daniela, pídeselo, dile A ver ¿Qué quieres? ¿Un saludo para los babies? Que les hemos traído con nosotros aquí Chicos, ¿podéis saludar a los babies? Hola, babies Hola Hola, babies Hola, babies ¿Te pones con ellos? Yo no he quitado una foto aquí con nosotros Ya te han firmado Oye, que no lo hemos enseñado, perdón Mira Mira, mira, mira Qué chulo Ahí está Mira, un dinosaurio mini Ay, qué bonito Mira, Daniela Y un corazón, eh Ala, muchas gracias, chicos Ponte con ellos, cariño Ven Y saludas a los babies, ¿vale? Eso, que saludo No me pasa por aquí A ver, bueno, es que vais iguales ¿Vais iguales, Lara y tú? Habéis coincidido Dani, ¿qué dices a tu canal? Hola, babies A ver, díselo tú Que te holgamos Oye, y hay que saludar a los tremendin, Daniela Es verdad Y hola a los tremendin Díselo, una, dos, eh Hola, tremendin Dices hola, tremendin Dices hola, tremendin Hola a todos Bueno, muchas gracias Muchas gracias, chicos ¿Te dais un musical? Claro ¿A Nico? Es que es Nico A ver, Nico, ¿se lo da? Así Ay, qué bien ¿Y tienes la chapa? ¿Tienes chapa de tremendin, Daniela, y todo? Muy bien Muchas gracias Muchas gracias por venir Y que te guste mucho el libro, eh Sí Esperamos vernos en otra ocasión Se augura que sí Muchas gracias Gracias A ver, a ver, Daniela Cuéntamelo todo ¿Tienes la chapa de tremendin? Esta no la tiene todo el mundo, eh Mirad qué bonita, babies Te han firmado el libro Y son majísimos ¿A que sí? ¿Te ha gustado? Despide el vídeo Si les ha gustado el vídeo Darle al Dedito Y suscribiros Compartirlo Y darle al Chao, babies Si ¡Gracias! Gracias por ver el video.